No, no, no. Este es el momento que vuelve a mirar. Quiero ir por allá a venir para vivir con tu amor. Quiero que nos viendas así, que en tu barco yo no. Quiero ir por allá a venir y no diré cosa aquí. No te sientes por mí, lo que yo siento por ti, contigo y a mí. Tengo ese final y tu amor lo mirá en este momento después de olvidar. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. No te sientes por ti, contigo y a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!